hola hola soy anakin raider y bienvenidos amigos a esta guía de pal word hoy les voy a mostrar cómo fabricar clavos los clavos los aprendemos en el nivel 10 y para desbloquearlos debemos gastar un punto de tecnología para fabricarlos necesitamos lingotes de metal y lo podemos craftear en un horno primitivo si usted no sabe cómo conseguir el lingote de metal ni cómo construir el horno primitivo yo ya he subido esos vídeos a mi canal así que les dejo los enlaces a esas guías en la descripción de este vídeo pero si eres una vez tenemos los materiales nos acercamos al horno señores y ya nos podemos craftear los clavos que son necesarios para construir muchísimas cosas en pal word pero amigos si les gustó este vídeo dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices anakin les dice los dejo chao chao